Hola mis hermanos, es un gusto poder saludarlos en este nuevo día, miércoles 7 de julio del año 2021. Caminamos en este proceso de vida de abrir el corazón para que el Señor guíe nuestras voluntades y podamos hacer como dijo María, hagan lo que les diga. Nos encomendamos al patrocinio de San José en este día, continuamos orando por la salud del Papa Francisco, por su pronta recuperación y por la Conferencia Episcopal de Colombia y su nueva directiva que fue elegida el día de ayer. Mis hermanos, vamos a la palabra que Dios nos regala hoy. La palabra tomada en el Génesis capítulo 41 nos describe la vida de José cuando es puesto al servicio del faraón y administrar los bienes, de manera especial las raciones. Él había tenido un sueño donde iba a haber 7 años de sequía y 7 años de, bueno, fecundidad. Ya habían pasado los 7 años, habían almacenado bastante comida y ahora empezaba la sequía. Y venían de todos los lugares a comprar grano a Egipto y José era el encargado. Pues hoy se nos cuenta que llegaron de la casa sus hermanos a comprar parte de sus hermanos. Cuando José los vio, se los reconoció, pero mantuvo la compostura. No reveló quién era. Todavía no era el tiempo. Y cuando éste entra en diálogo con los hermanos, los hermanos traen a la memoria el acontecimiento de José. Y yo quiero invitarlos a que pensemos un poco en eso. Ellos, a pesar del tiempo, no han podido olvidar la mala acción que tuvieron para con su hermano José. Porque el tiempo no cicatriza. El tiempo no sana. Las heridas del alma. Tal vez, en el cuerpo, sí, usted tuvo una herida y deje pasar el tiempo y con la medicina y el cuidado el cuerpo responde, las células se multiplican y viene la sanidad. A veces quedan algunas huellas, otras veces no. Pero, en el caso de las acciones nuestras, solo se borrarán cuando pidamos perdón por ellas. Y eso es lo que hace Dios cuando nos regala el sacramento de la confesión. El tiempo, el tiempo, el tiempo no las borra, mis hermanos. La confesión me libera y entonces es importante acudir a ese sacramento de misericordia. Aunque quede en la memoria los hechos, pero que ya no van a afectar de la misma manera cuando se ha pedido perdón primero a Dios y si puede a su hermano a quien ha herido pues también mucho mejor y terminará sanando como hace las heridas en la piel. Todo por obra y misericordia de Dios. Recordemos que ellos se habían engañado a su papá, le habían mentido. Mira, a tu hijo se lo comió como una fiera salvaje. Mintieron, no dijeron la verdad y por eso aunque pase el tiempo no tienen paz. Cuando José les habla de esta manera ellos se reúnen en secreto y dicen mira, estamos pagando lo que hicimos con nuestro hermano. Dice la del texto que no sabían que José les entendía. Mis hermanos, aún estamos a tiempo usted y yo de convertirnos de pedir perdón de reconocer nuestros errores nuestros pecados. Delante del Señor vayamos al ministro delegado para este apostolado. Qué cosa tan bárbara que el Señor haya querido escoger la fragilidad humana para perdonar pecados. Él se vale de ese ministerio confiado a los sacerdotes. no porque seamos mejores es por gracia y porque Él está ahí cada vez que el sacerdote ejerce el servicio de la reconciliación y cada vez que usted y yo con humildad buscamos pedir perdón. Así que supliquemos a Dios esta gracia que podamos valorar este regalo y que podamos acudir con frecuencia a este don del amor. Que tu misericordia venga Señor sobre nosotros como lo esperamos de ti ha dicho el salmista y en el Evangelio el Señor llamó a los doce discípulos y los envió a predicar con autoridad para expulsar de esos espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Démosle gracias a Dios porque somos herencia de una fe que ha sido confiada y que se nos ha transmitido y que hoy también nosotros tenemos el sagrado deber de vivir la fe de purificar las cosas del mundo a la luz de la fe pero también de transmitir la fe a las generaciones presentes y futuras. Que Dios nos de su gracia nos dé su misericordia y a todos nos conceda el don de saber caminar en los senderos del Señor. Señor bendice a cada uno de sus hermanos y a aquellos que se encomiendan nuestras oraciones alcánzales tu favor. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz, feliz miércoles. San José ruega por nosotros. Virgen de Barbanera ruega por nosotros.